¿Te gustan los pistachos? A mí me encantan y si a ti también, estoy seguro de que esta receta te va a encantar porque son unas galletas de pistachos súper fáciles de preparar, saludables y que además están brutales Así que nada, vamos a por ellas Lo primero que haremos será triturar los pistachos que los vamos a triturar por separado, de forma que se trituren mejor y nos queden más sueltecitos Trituraremos hasta que queden lo más pequeñitos posibles, pero sin pasarnos ya que de lo contrario podemos conseguir que se convierta en crema de pistachos y no es lo que buscamos Así que cuando tengamos esta textura ya lo tenemos listo Ahora añadiremos el resto de ingredientes, que serán dátiles para endulzar nuestras galletas y el aceite de coco, que en este caso lo tenemos derretido y cuando enfríen las galletas, darán la consistencia que necesitamos Ahora trituraremos todo hasta obtener una textura lo más uniforme posible y una vez lo tengamos, formaremos las galletas Para formar las galletas, cogemos una cucharada de masa presionamos bien con las manos y con ayuda de un aro de emplatar, vamos formando las galletas Es súper importante que presionemos bien para que queden lo más compactas posibles Y ahora continuamos con el resto de la masa hasta tener todas las galletas formadas Y una vez las tenemos, refrigeraremos durante un mínimo de 30 minutos para que cojan consistencia Y mientras tenemos refrigerando las galletas, vamos a preparar el relleno, que en este caso será crema de anacardos Para ello lo primero que haremos será tostar los anacardos que para ello los vamos a hornear durante unos 7 ó 8 minutos a 180 grados centígrados Y cuando ya tengan este aspecto los podemos triturar Para preparar la crema, simplemente tenemos que triturar los anacardos tostados hasta obtener una crema En función del procesador que tengáis, esto puede costar varios minutos Y una vez tenéis esta textura, ya tenemos nuestra crema lista Nada más prepararla, está bastante caliente Así que es importante que enfríe antes de añadirle a nuestras galletas Y ahora con todo enfriado vamos a rellenar las galletas Para ello vamos a poner un poco de crema sobre la mitad de las galletas Y una vez tengamos repartida la crema, con ayuda de una espátula La repartimos de forma que no queden huecos Y con la otra mitad de las galletas cerramos Y como veis ya tenemos listas nuestras galletas de pistacho rellenas de crema de anacardos Y así han quedado nuestras galletas de pistachos Que como veis quedan súper bonitas, súper bien formadas Consistentes, pese a no llevar nada de horno Y esto, os lo digo yo, están brutales Así que nada, me encantaría que las preparéis en casa Y que me contéis lo bien que os han quedado Yo me despido hasta la próxima receta Y de momento me voy a comer un par de estas ¡Hasta luego!